bienvenidos gente un nuevo vídeo para el canal y hoy les voy a mostrar cómo descargar one piece voluntad ardiente super fácil y rápido para que lo hagan y ya puedan jugar lo primero que tienen que hacer es ir al link que les dejo en la descripción que es la página oficial de one piece que es la página oficial del juego y acá lo que van a hacer es primero a registrarse poner un nick que yo me puse funko una contraseña y abajo repetir la contraseña y lo va a llevar a una página como esta una vez que se registraron van a entrar a esto que sería como el lobby digamos del juego que pueden recargar diamantes tiene información de su cuenta esto es súper importante que se acuerden siempre la contraseña y el usuario lo que van a hacer acá es cerrar sesión la cierran una vez que cierran la sesión lo que tienen que hacer es de vuelta si no le sale la página normal es ir de vuelta al link que deje y ahora tocar donde dice google play tocan ahí se loguean de vuelta ya con su contraseña de su usuario una vez que ya están logueado tocan de vuelta google play y ahí te dice para que descargues el juego y ya lo puedas jugar dos cosas importantes acordarse de usuario y contraseña para poder jugar porque te lo piden cuando instalas el juego otra cosa no eliminar el archivo cuando lo descargas porque me pasó de entrar el juego y bueno ya está el juego elimino el archivo que que me descargó y después no puedo entrar al juego así que no lo eliminen porque si no no van a poder jugar y buena gente no fue como descargar one piece voluntad de ardiente súper fácil y rápido así que lo descargan y ya se ponen a jugar acá les dejo una etiqueta por si quieren ver los gameplay que estoy haciendo de one piece y bueno nos vemos en el próximo vídeo no se pierdan los gameplays que van a estar muy buenas nos vemos gente